Te digo honestamente, vale Buenas Buenas ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? Maquillaje, supongo ¿Y para qué programabas tú? Viviana de la medianoche Viviana de la medianoche, pero mira, son como las nueve de la mañana No sé qué hacer tú ahí, estaban aquí Ajá, a la medianoche, creo yo Pasa, siéntate aquí Siéntate, siéntate, sin miedo que yo no como gente ¿Qué color es este? Este es Fux Yo pedí eso así Mira, te ves muy bien con un negro encima, ¿viste? Te hace ver más estilizado Me parezco al zorro No me digas al salento, García, amor No, nunca en la vida, mira, me dijiste que iba para cuál programa Viviana a la medianoche Ay, Dios mío, pero ese programa deberían quitarlo de la noche Ponerlo en la mañana, ¿tú sabes lo que le pasó a Viviana en estos días? Ni idea Ay, mira, salió en la medianoche, no tenía carro ese día Se paró a buscar un taxi en la medianoche Y como no pasa a ver a la medianoche, se fue caminando Tuve un incidente ahí Le ofrecieron, no sé cuánto, 15 mil, ¿cómo que fue? Una barra de... Mira Este... Discúlpame, pero de verdad, tía, estoy apuradito, me están esperando No me presiones, no me presiones Porque te voy a decir, yo estoy aquí a las 5 de la mañana que llegué Pero me levanto a las 3 de la mañana que llevo en Guarenas Y entonces el carro es terrible porque yo tengo un Fiat Tucán Entonces yo subí, se quedó en la mitad de la autopista Entonces no había nadie que me lo empujara Antes me lo empujaba el otario, pero ya está muy viejo Tuve yo que subir desde el peaje hasta petares con ese Fiat Tucán Y eso fue una catástrofe terrible ¿No estás comprando tú un Fiat Tucán, Carlos Mata? Años 78 ¿Estás diciendo que es una porquería, que se queda accidentado en todos lados Me vas a vender esa porquería a mí? ¿Por qué? No, no, lo que pasa es que... Porque tú tienes ventajas, tú eres conocido Tú andas por ahí por la calle y se te queda el carro y cualquiera te lo empuja No, 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 me vas a maquillar Vamos a empezar por respetarnos Yo tengo apuros, yo necesito que termines de maquillarme, lo que me vayas a hacer Y vamos dándole, vamos dándole Está bien, húchale, vale Estas estrellas internacionales son así siempre Bueno, pero yo no he empezado a trabajar, ya estoy cobrando, ya me vas a maltratar No te estoy maltratando, no te estoy maltratando No me levantes la voz No me levantes la voz Bueno, cualquier cosa tú tienes un problema y se lo dice a Luisa ¡Luisa! Porque yo no sé, yo aquí soy un trabajador nada más Con este, mira, y para lo que pagan también, Carlos Mata Mira, tengo que maquillar, salgo de aquí a maquillar 15 años Bodas Lo último que hice fue que estoy maquillando muertos en la funeraria Y ya, porque esto, esto ya no se puede más, Carlos Mata ¡Ay! ¿Y esto qué es? Mira esto, ay, yo como que dejé el maquillaje en el carro Y mira, el mecánico con razón no podía arreglar esto Mira esto, ya me... ¿No te importa que te saques la ceja con esto, Carlos Mata? ¿Por qué tú no te sacas? Cuidado con lo que me mandas a sacar, Carlos Mata Déjame poner, te voy a poner este trapito aquí para que el polvo no se... No, esta, no Para que el polvo no se te riegue No, de verdad, hermano, estoy apurado Estás apurado, no me presiones, Carlos Mata Te estoy... ¿Para que no veas que vas tú? Explícame, ¿por qué tú hablas así? Ay, te gusta, ¿verdad? Que tengo una voz de... No, la verdad no me gusta nada Pero quiero saber por qué tienes que esa cosa así como... La proyección Estas son... Yo antes hablaba peor Pero las clases con Carlos Almenar Otero han funcionado ¿Viste cómo? ¿Viste cómo coloco la voz? Eso es porque me sale del diafragma del foliolo Tócame el foliolo No, porque tú no... ¿Por qué voy a estar tocando yo el... ¿El qué? El foliolo ¿Tú no sabes lo que es el foliolo? Yo tengo mi propio foliolo También, sí que yo te lo toco No tengo ningún problema No, tranquilo, déjalo que estoy apurado, hermano Mira, ven acá, una cosa que te iba a preguntar, Carlos ¿No has grabado más discos? No, tengo tiempo, no ¿Tienes dado? ¿Y por qué, tú? No, chico, no Yo presiento que vas a grabar otro disco, ¿eh? Sí Sí Yo presiento... Mira, y tu amigo Dávila Que él había de estar en Perú ahora ¿Ustedes no quieren parar aquí? Él es asesor de Fujimori en cuestiones... ¿Me dijeron? Bueno, te voy a decir una cosa Va a tener que buscar trabajar en otro lado, ¿viste? ¿Por qué? Después de la canción esta que cantó ¿Cuál fue? Una que cantó en una tarima Después te he hecho ese chiste Son cosas que a mí no me gusta hablar Porque a mí no me gusta hablar de los artistas Mira, callar, ya va Espérate un momentito, Carlos Mata Una cosa que te iba a preguntar Te veo muy bien, pero ¿tú no compras blue jeans? No, chico ¿Qué vas a decir? No, Ali, yo no uso blue jeans ¿A ti te ve que da bien un blue jeans apretadito? No compro blue jeans, gracias Pero es que los venden en dos partes, Carlos Mata Bueno, véndeme una manga primero y la otra después No, no, la forma de pago me... Espérate Es, me pagas la mitad ahorita Y la mitad antes que te vayas Son dos partes No compras blue jeans ¿Y cremas? ¿Cremas para qué? Tengo crema fría, crema tibia y crema caliente No, no quiero que... Tú tienes esa piel reseca, Carlos Mata No te afectaste hoy Deja de estar metiendo manos Mira, hablando de manos Pavel, pavel la mano... Ay, tienes esa mano callosa, vale Tú estás dando jardinería Últimamente Ya te voy a... Te voy a arreglar ese problema Elian, ven Es él El manicurista Que tengo un tigre aquí con él Manito Ay, qué mano tan callosa Y tan peluda Peluda de qué, qué es Saca la mano Ya, ya, gracias Elian, mira Son 15 mil Me vas a cobrar el maquillaje también El maquillaje no Porque ese va por cuenta de la planta Pero el negocio del manicurista Y lo tenemos él y yo aquí ¿El manicurista? A mí no me han hecho nada ¿Cómo no? Te interle yo la mano y todo ¿Vas a tragar una novela en Benevisión? Mira, chau con usted, vale Un placer Pero... ¡Te lo mata! Me voy a quejar Y me voy a quejar con... Con Luisa Con Luisa Que saca la mano Mira Pero cómprame un bluyinga Aunque sea, vale Sinceramente Mira Busca ahí la colonia Que le vendí a Raúl a Mudará En estos días Esta La no llega a... Ay, Dios mío ¿Qué es esto? La estrella de Elena La de los viernes Pasa aquí No, voy a trabajar En escogido a dedo Perdón Perdón Esa me gusta más Vayan a las dos No importa Mira, ¿para qué programa Vas tú hoy? Este... No sé Voy a lo mejor a Viviana A la medianoche También, perdón Te he invitado a Carlos Mata Sí Será que va a ser media hora Con cada uno Yo no te quiero ofender Pero mira lo que dice allá Mira, este Elían Atiende a la señora ahí Que yo voy a decir Le vendo a Carlos Mata algo Mira, por cierto No compras oro Busca, mira Dale el catálogo A ella, ¿oíste? Ya, para los Mata No, 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 no No, 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 no No, no, no